A veces necesarias, otras temidas. Y si aparece este mensaje, hay una alta probabilidad de que estemos ante una llamada spam. No, no me interesa. Cuando me llama alguien que no quiero, bloqueo y punto. Y el momento en el que te pillan, el trabajo o tu vida particular. Es que es una pesadilla todos los días. Están de enhorabuena porque a partir de hoy una nueva normativa las prohíbe. Compañías telefónicas, energéticas o bancos lo van a tener más difícil. Desde la OCU esperan que se cumpla. Si no hagan actuaciones oportunistas o tramposas, como podría ser llevándose los call centers fuera de España. Por eso es muy importante que la Agencia Española de Protección de Datos controle y vigile. ¿Qué podemos hacer si continúan llamándonos? Tratar de solicitar la oposición al tratamiento de los datos y que cancelen. Es decir, que nos den de bajas de esas llamadas. Hasta ahora teníamos una opción para evitarlas, la lista Robinson. Rellenando este formulario, cada ciudadano puede ser invisible para las compañías. Da mucha información a las empresas, uno, para cumplir y dos, para también tener una relación más de privacidad. Cuando alguien está apuntado a la lista Robinson, recibe muchísimas menos comunicaciones comerciales. Solo debería recibir de nuevo las comunicaciones a las que ha autorizado. Cumple 30 años y ya hay más de 3 millones de españoles apuntados a esta lista. Para decir adiós a este sonido, a emails o incluso cartas.